Dentro de esas actividades, en este último mes que estamos ya a un día de terminar, debo decirles que los aseguramientos que ha tenido la Policía del Estado han sido de 3.6 kilogramos de cocaína, que es el equivalente a más de 7 mil dosis, esto con un valor de cerca de 1.5 millones de pesos. También hemos asegurado algo que es muy extraño verlo y que no nos había tocado verlo en este estado del país, de 53 gramos de cocaína rosa o cocaína denominada cocaína Tusi. Es una cocaína que es mezclada con drogas sintéticas y que generan una mucho mayor adicción a quien lo consume. Además del aseguramiento de 2.1 kilogramos de cristal, equivalentes a 10.755 dosis, de 86.3 kilogramos de marihuana y 31 mil unidades de fentanilo. Esto representa una afectación económica a las estructuras criminales de más de 3.8 millones de pesos en moneda nacional únicamente en este mes. Y quiero comentar como aseguramientos relevantes de estos que comentaba.